A ver, de los 10 El primero tiene que ver con un empate entre Argentina y Portugal 1 a 1 en el 96 Allí va a recibir Por la derecha Y el toque por arriba buscando el segundo ángulo, un golazo No tenía muy presente este gol, ¿eh? ¿No lo acordás? No me acordaba Si, si busca el ángulo... No me acordaba El ángulo... 1996 El Cholo Jovencito el burrito acá, ¿eh? Cholo capitán Con... El pasarela de técnico, si no recuerdo mal El 26, sí Sí, pasarela de técnico Sí, claro, el 98 fue el mundial Vamos a ver un gol de Ariel Frente a Belgrano en el año 2000 Sí, es un golazo este Engancha, pasa Hay un nuevo enganche Y mirá después donde define Arriba, al otro lado de Olave Gran gol de Diego de River Con un platinado Coudet Sí Y un golazo el burrito 3 a 0 a Boca En cancha de Boca Sí, claro, cómo no ponerlo este gol, ¿no? El hincha de River Es decir, no hay forma de no poner este gol No sé si fue tan lindo Justo la local, aparte No, no sé si fue tan lindo Pero evidentemente significó mucho Para los hinchas de River Y para la carrera de Urrito Ortega Contra Narro Montoya Vamos a ver un gol de Ortega Obviamente contra el Everton Esto se fue un canazo Si, fue un amistoso ¿Se acuerdan? Contra el Everton en Inglaterra Mirá algo que hace Ahí está la definición Es un gol medio característico de Ariel Ahora que hay varios goles así, ¿eh? Sí, sí, sí La pica arranca Con Fabiani Era Fabiani El que se abrazaba Sí, señor Pelaba Fabiani Pelaba Fabiani Mucho más flaco River a Chacarita Y esta definición Contra Tauber De Ariel Ortega en el 2009 Entre los 10 mejores goles Que es lo que estamos repasando En la carrera De un gran jugador de fútbol Que todavía está vigente Jugando en el Defensor de Belgrano Bueno, este es un gol Un día Que River Le va a ganar a San Lorenzo 5 a 0 No es este Este es con la magra No, al magro Este es con la magra Mirá esta definición Por arriba, ¿ves? Este gol es característico Ya entrando por derecha Picándola Hacia el otro palo Un gran gol Ya se viene Ya se viene el gol Contra San Lorenzo Este es el gol Que le hace el burro En el monumental Almagro Sí Gran gol contra el equipo De José Ingenieros Qué presión en la pegada Mucho, mucha talesa Se va alejando Se aleja, se aleja Se aleja, se aleja Se aleja y Fue gola Fue gola Hace el otro palo 0-2 Ganó Argentina Que el día frente a Irlanda En el mítico Lansdown Road Allí donde también Se fue al rugby Qué golazo Un precioso estadio Un estadio repleto Sí, un precioso estadio Gran gol de Ortega Nos quedan dos más Este contraron Este lo eligió también Este dijo Contra Ferro Un día que volvíamos de Japón Estábamos todos muy cansados Pero a él le alcanzó La nafta para hacer esto Va, en cara, en cara, en cara Pasa entre 2, entre 3 Y así De zurda De fin y así Contra Rocha El hombre de Valentina de China Qué gola Había vuelto de Japón River City Debía ser diciembre, ¿no? 96 Mete velocidad Con este último gol ¿No vamos a la pausa? Le preguntan a la muchacha de producción No, que a uno ¿Está bien? ¿Nos vamos en silencio? Bien en este gol En silencio nos vamos Él lo eligió como el mejor Qué golazo Y yo estoy totalmente de acuerdo Qué golazo, eh Mirá cómo pone el pie derecho, Fer Sí, la pelota la venía para la suerte Mirá, Vincenzo Montella Se que le da el paso El aeroplanino Y mira para otro lado Fuego 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 ¡Gracias! ¡Gracias!